Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera Cristo libera El ministerio Se ha levantado Practicando el evangelio A todo rincón Llegará Todo el país A cada ciudad Cristo libera El ministerio Se ha levantado Practicando el evangelio A todo rincón Llegará Todo el país A cada ciudad Cristo libera El ministerio Se ha levantado Practicando el evangelio A todo rincón Llegará Todo el país A cada ciudad ¡Gracias!